Saludos, estimados amigos y hermanos de Anthony Franco TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por disfrutar todos los videos, todos los contenidos que hacemos con mucho amor y cariño desde República Dominicana. En esta oportunidad me encuentro en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Baní. A propósito de la muerte de esos tres héroes en la región norte de nuestro país, hemos tenido el interés de conocer la misión, la visión, los riesgos fundamentales, cómo viven los bomberos, cuánto gana un bombero, qué hace un bombero, para conocer esa labor gigantesca que realizan estos héroes de nuestra sociedad. Te invito a que conozcamos más acerca de los bomberos y sus funciones. Gracias una vez más por estar con nosotros en Anthony Franco TV. Como les dije, en esta oportunidad estoy en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Baní, con el propósito de conocer todo lo referente a la misión, visión y a los propósitos de este órgano, de esta institución tan importante para todos nosotros. Y tengo la grata compañía del intendente del cuerpo de bomberos de esta ciudad, el reverendo David de los Santos Caro. ¿Cómo se siente usted, Pastor? ¿Cómo está? Gracias a Dios nos sentimos bien. Por su misericordia nos ha permitido dirigir esta gran entidad de servicio. Vamos a iniciar preguntando cuál es el propósito de los bomberos, porque la gente entiende por bomberos como un simple apagafuego, pero quiero que usted nos explique bien cuál es la temática de trabajo. Gracias, gracias. Con tu pregunta, me va a permitir entonces aclarar la mente de una gran parte de la población que piensa, cree y sostiene que los bomberos solamente somos apagafuego. Claro está, apagar fuego es el fuerte de los bomberos, pero no es el todo. Nosotros los bomberos somos una entidad sin fines de lucro, podemos decir, porque la remuneración es insignificativa con relación al trabajo que hacemos. Somos una entidad que servimos los siete días de la semana y somos más que prevencionistas que reactivos. Es decir, nosotros trabajamos mayormente en la prevención y después de la prevención, claro, somos personas que trabajamos en el combate. La pregunta que me surge luego de esas declaraciones que usted sostiene, ¿cuánto gana un bombero? Me imagino 20 mil, 30 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto gana un bombero? Permíteme quitarme la macarilla para contestarte. Claro, claro. Sí, así el público me va a ver mejor y estaba mirando que estoy sonriendo. Sí, porque parecería como una burla decir que ganamos esa cantidad de dinero. Ciertamente, lo primero que debo aclarar es que los bomberos somos dependientes de los ayuntamientos. Nosotros trabajamos en base a lo que el ayuntamiento nos da. Y últimamente, en los últimos años, claro está, se ha logrado hacer una conexión directamente con el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía, que es quien completa a los bomberos su suerdo. Un bombero, dependiendo, digamos, de su categoría o su rango, pudiera estar ganando ahora mismo hasta 4 mil pesos. 4 mil pesos, eso es como menos de 100 dólares. Menos de 100 dólares, unos 70, 80 dólares mensuales. Sí, por parte del ayuntamiento. Y no del ayuntamiento, de la mayoría de los ayuntamientos. Y luego Interior y Policía le hace un completivo para llegar a unos 10 mil y piquito de pesos, menos de 11 mil pesos. ¡Guau, guau, guau, guau! Mantener una familia con 12 mil pesos, 11 mil pesos, es difícil en cualquier parte de República Dominicana, por la canasta familiar y esas cosas. Realmente es bastante triste conocer esa situación económica de los bomberos. Y en materia de preparación, ¿cómo se preparan los bomberos? ¿Cuál es el día a día que tienen los bomberos? En cuanto a la preparación de los bomberos, déjame decirte que nosotros carecemos de una escuela nacional de bomberos. De modo que no tenemos una escuela como referente para enviar a nuestras gentes a capacitarse. Quiero decir, escuela nacional. Porque hay escuelas privadas incluso, y personas privadas que se dedican a la capacitación de este tipo de entidad. Pero, a diferencia, por ejemplo, de la policía o los cuerpos catrenses, tienen escuela. La policía tiene escuela, la policía tiene escuela de entrenamiento y de capacitación. En Atillo, San Cristóbal, tienen una escuela. Que al cabo de 6, 7, 8, 9 meses salen graduados. En el caso de los rasos, los cadetes, ya sabemos cómo salen también. Ellos tienen su escuela nacional. Nosotros, lamentablemente, no tenemos una escuela nacional que prepare a los bomberos. La preparación de los bomberos, en el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es buscar personas capacitadas que no se entrenen o enviarlo a alguna escuela privada. Y, ahora, en el distrito, que es el cuerpo de bomberos, como referentes que tenemos en el país, tiene una escuela de bomberos. Pero es una escuela de ellos, no es una escuela nacional. San Cristóbal ahora inauguró también una escuela de bomberos. De hecho, nosotros enviamos de nuestros bomberos, algunos, a recibir algún tipo de capacitación en ella. Bien, en este momento vamos a proceder a conocer las instalaciones del cuerpo de bomberos, a conversar con las personas que se encuentran aquí, para que todas las personas que están en contacto con nosotros puedan saber, conocer más acerca de cómo operan, cómo funcionan. Ustedes, que son verdaderos héroes de nuestra sociedad. Aquí estamos, en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Maní, Pastor. Vamos a ver. Hasta aquí. A su blog, y hoy. Ahí, ahí, ahí. A los devenidos. Con parte de la producción para la comida diaria. Hay que cocinar con la piel, si no lo hagas. Claro. Qué bien. Sí, 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 me damos de comer a bomberos, porque, como saben, trabajamos 24 horas conmigo, y permanentemente aquí en el aberto de nosotros. Entonces tenemos que calificar. Pero con el acuerdos alimento, hay algo que, ahora o más adelante, tenemos que hacer. Porque tenemos que publicar los recursos que nosotros tenemos, a veces, no nos atrán, siquiera para... Sin embargo, en esta organización, junto a la patalón, ¿cómo se hace? Sí, aquí está la casa de guardia, siempre... En este circuito, habrá personas que va a responder al llamado, que justamente se mantiene el futuro, para asistir a las emergencias. Porque trabajan en conjunto, como no lo podemos hacer. Sí, perfecto. Ahora nosotros salimos a las emergencias, jugando ellos, y nos señalan qué tipo de emergencia, y hasta dónde vamos. Aquí nos encontramos con esta joven del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Yasmín Santana. ¿Qué tiempo tienes aquí, Yasmín, trabajando en los bomberos? Como dos meses. ¿Qué haces en el Cuerpo de Bomberos? Hoy yo estoy en la línea de recate, y también contra incendios. Muy bien, muy bien, excelente. Felicitaciones. Ahí veo que tiene su desayuno también, ¿eh? ¿Qué tiempo usted tiene en los bomberos? 40 años los bomberos. 4 décadas, muchísimos años. ¿Ustedes platican? ¿Cómo se llama el Cuerpo de Bomberos? Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan los bomberos? ¿Cuál ha sido su experiencia trabajando acá? Muy bien, muy bien. Querido, un abrazo, Machuquei, para adelante. Espero que el portal no pueda compartir, ¿no? Gracias. Seguimos. Yasmín, gracias. ¡Oye, mi amor! Muy bien, muy bien. Sí, mucho claro. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Baní, República Dominicana, conociendo todo lo relacionado al trabajo que hacen estos hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres valientes de nuestra República Dominicana que merecen nuestro apoyo, merecen nuestro respaldarazo, nuestro respaldarazo más bien, porque merecen que nosotros aportemos a esta iniciativa, que sus vidas puedan ser mucho mejor, que su calidad de vida pueda mejorarse de manera satisfactorio. Yasmín, gracias. Yasmín, gracias. Gracias. ¿Qué tiempo tiene este edificio? Acá tenemos el pabellón, ahí estamos. Sí, ahí es el dormitorio. Sí, es el dormitorio, vamos a ver en qué condición está. Sí, vamos a ver. Estamos en Paquín, en el vuelvo de Monteros. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Placer. Permiso, vamos a ver si se puede. Arturo, vámonos todo. ¿Todo bien? Sí. Este es el dormitorio de los bomberos. Muy bien. Aquí es donde ellos modestamente duermen. Están mirando papeles allá arriba. ¿Las contracciones, no? No, no, no. Eso es que estábamos pintando. ¿Cómo le llaman a esto? No, no. No, no, no. No, 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 no. Donde ellos guardan esto. Ya pueden limpiar, que no lo vamos a sacar de género. ¿Qué es lo que estábamos? Sí, es lo que estábamos. Para los bomberos. Excelente. Sí. Aquí entonces está el pabellón de los oficiales. Acá duermen los oficiales. Sí. Todo esto está abierto de pintura. Lo vamos a pintar. Lo vamos a pintar de ello. Ya empezamos a pintar. Empezamos a pintar. Empezamos a pintar porque empezamos revisando unos ámbitos. Allí donde fuimos ahorita al almacén de alimentos, ese almacén de alimentos lo vamos a subir al segundo nivel que está cerca de la cocina. Sí. Y ese lugar entonces lo vamos a destinar para el departamento técnico. Sí, ok. ¿Dónde está el almacén ahora? Sí. 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 De este lado, encontramos el salón de AXO. Ya mire la condición. Estamos digitando esta condición. Mejoré. La escritura. Salón mundial. Este es algo multiuso, podemos decir. Acá tenemos usos para… Sí, para la práctica. Para los entrenamientos. Aquí es donde hablamos las teorías. Y hay muy práctica también de algunos de los otros que esperábamos. Magnífico. Magnífico. Vale. Con provecho. Con provecho, muchachos. Con provecho. Este es el profesor de ellos que abrió en la cocina. Muy bien. Sí. Sí. ¿Alguien está por ahí? ¿Cuándo? Sí. 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 Un poco… aquí… bueno… Esa es la parte que estamos habitando para… Sí. Para subir el albancete de… El alimento. Y de alimento. Y esta parte está limpio, no de pongo que… Esta parte sí le estamos dando la realización, porque será habilitada para las bomberas, porque tenemos un MEDES también, entonces no la podemos ligar con los parones. Mira, porque todo aquí está más bonito, ¿qué pasa? Estoy ahí, estoy aquí, estoy aquí al fin. Ahí, 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 muy bien. Eso pasa también con los baños en las universidades. Por ocasión, por el Lord, iba a entrar a un baño de tapas, entonces es muy bonito acá. Cuando voy al Levaró, veo una gran cantidad de ejercicio. Las pernas siempre son más estéticas, no sé si, ¿no? Al momento de nosotros elegir la figura para acá, me dijeron, mire, permítanos, nosotros elegir nuestro propio color. Yo le trigo la oportunidad ahí. Excelente. Eligieron ese color y ese le digo. Muy bien. Ahora vemos a un cuerpo de bomberos como en una nueva capa. Es decir, un cuerpo de bomberos que tiene más trascendencia, un cuerpo de bomberos de Madrid que tiene más bomberos. He visto como un florecimiento. Sí, ha habido un cambio, un cambio notable, claro está para las gentes que lo quieren ver. Porque hay personas que nunca quieren ver la diferencia entre una etapa y otra. Pero los bomberos ahora se sienten muy bien, se sienten cómodos. Yo me he concentrado en la primera etapa, en mejorar su sistema de vida. Porque si el bombero no está cómodo, no va a la buena vida. Así es. Entonces, ya vieron el comedor. Nosotros sanamos medianamente el comedor, la mesa, las habitaciones de yo dormir también se las habitamos. En cuanto a su vestidura, le hemos cumplido ropa de trabajo. Y ahora estamos en el proceso de darle ropa de gana. Es decir, el estilo de gana. Si no le puedo obtener el sueldo, ¿por qué no manejamos? Pues, pero si dependiera de mí, si estuviera dando el sueldo. Debo decir que sí, el alcalde está muy interesado. Y la vida para los bomberos. Y algo de sus proyectos de para ganar la milla. Maravilloso, para que nadie se puedan condenar en el sal, porque se merecen. Merecen un gran apoyo en España. Bueno, para las personas que residen en el exterior, personas que tienen el marcado interés en ser parte, en ayudar, en aportar a los bomberos. ¿Cómo lo pueden usar? Sí. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros los bomberos tenemos nuestra propia cuenta bancaria. Está en blanco, pero está el número de cuentas. Está ahí. Lo importante es que está ahí. Sí, sí, está ahí. Además, nosotros tenemos en Estados Unidos personas con las que tenemos permanentemente conexiones. Ellos pueden servir de base. Si alguien de los Estados Unidos quiere ayudar al cuerpo de bomberos de acá, solamente debe hacer una llamada y allá lo conectamos con la persona donde puede dar su colaboración. El número de teléfono del cuerpo de bomberos es el 809-522-361. Ese es el número de aquí. O pueden llamar directamente al intendente, si desean también, al 809-660-5806. Le daré todas las informaciones que quieran que pidan. Muy bien, muy bien. Seguimos con más en este reportaje especial sobre el cuerpo de bomberos de Bali. Ojalá y las personas que nos estén observando en este canal de YouTube y a través de la Televisión Nacional puedan aportar para que todos los bomberos tengan una mejor calidad de vida. Sí, a eso aspiramos. Bueno, podemos conocer a la señora de la cocina. No se puede quedar porque es la que alimenta a estos jóvenes. Sí. Sí, claro que sí. Ahí está ella. Marisol. Ven al frente. Marisol, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el menú de hoy? Hoy tenemos sarcochas con arroz blancos. Muy bien. ¿Y en qué tiempo usted está aquí trabajando? Diez meses. Oh, muy bien. Pero mire, son que ellos están ahí comiendo con sabor. Pues sí. Muy bien. ¿Y cuál es el truco de la comida? ¿Cómo opera todo aquí? Bueno, aquí opera todo muy bien. Porque aquí, gracias a Dios, siempre tenemos variedad de comida. Gracias al intendente. Gracias a Dios. Y excelente. Es que yo todos los días se come su comida. Nunca me la dejan porque se ve que le gusta un poco. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Marisol. Ahora yo voy a... Vamos a probar. Nos van a... Ahí tenemos para ver qué hay, Marisol. Si me gusta la comida, vengo como voluntario. Ah, comida. Se la ronde a todos ellos. Vamos a comer todos sus días. Ah, muy bien. Vamos a ir a ver qué hay eso. Ay, 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 ay. Ya está preso. Ya tiene 24, comenzamos. Ay, 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 ay. Muy bien. Presentarse. Gracias. Bien. Bien. Bueno, quiero decirles que me voy a quedar con un mortal. Ya voy a cuadrar las ocho horas a la semana porque este es algo que estuvo sabroso y hay que... Lo que se promete es que hay que cumplirlo. ¿Verdad que sí? Gracias. Pastor, venimos para acá como voluntario en el cuerpo de Don Pedro Cebaní. Una buena comida, una sabrosa comida. Bueno, pero usted está bien, ¿está bien ya líder? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Soy vegetariano. Ah, usted es vegetariano. Sí, pero una vida vegetariana. Ahí está. Me encanta los vegetales. Qué bueno, qué bueno. Me alegra. ¿Cuál es su nombre? Segundo teniente de Cristian Carvajal. ¿Qué tiempo tiene acá? Por acá tenía un pedidor de 14 años. 14 años. ¿Y qué usted opina del líder acá, de sus jefes? Este señor, como líder, como persona, como ser humano, eso es el presidente. Porque a él, es como le digo, él tomó el barco a la veliva y está sosteniendo el timón a esfuerzo. Pero con el nombre de Dios, vamos a hacer la flote. Y con el amor y el apoyo que él nos está dando. Porque él, yo no lo llamo él como un jefe. Él es un compañero. Porque él no tiene sublime, de rancurio, de que soy jefe, no. Él es un compañero más. Una persona que como líder, como ciudadano de vanillo, los gobiernos le cogen por la sangre. Porque cuando estamos en las instituciones, nada más por el dinero. Hay un beneficio de que cuando usted le coge por la vela, cuando usted le coge por el presidente, con la vocación que yo le coge. Qué lindo. Guau. Extraordinarias palabras. Gracias, mi querido. Pastor. Guau. Ha sido una experiencia maravillosa. Precisamente, ¿cómo se manejan los recursos acá? ¿Cómo se manejan lo que se recibe? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se manejan los recursos acá en el cuerpo de bomberos? Sí. Mira, cuando nosotros decidimos asumir ese compromiso, los bomberos estaban en una situación muy precaria. En todo el sentido de la palabra. Incluso, asumimos o heredamos una regla de sesenta y ocho mil veces. O sea, Dios nos permitió resolverla. Y el más mínimo centavo que aquí entra, nosotros informar de dónde viven, por qué concepto viven y qué hacemos. Nosotros tenemos ahí entrada por parqueo de motores. O sea, nosotros guardamos motores. Que yo estoy esperando el momento donde Dios nos permita obtener recursos por otra fuente para no guardar motores. Porque los bomberos no deben ser guardamotores. Y recibimos también recursos por agua que vendemos. Los camiones de agua que vendemos. Y donaciones de algunas personas. Ahora, el más mínimo centavo que nos ceda a nosotros. Nosotros lo manejamos con mucha transparencia. Gracias a Dios. Recientemente, tuvimos una cremesis. Y en su momento oportuno, le dimos la información a Adán Mayor y a todos los bomberos de cuándo nos dejó. Y posteriormente, le enviamos un informe al señor alcalde. Nosotros le informamos de cuál es su manera. La conexión con el alcalde, la comunicación con él, ¿cómo está? Excelente. Entre el alcalde y yo hay una amistad. Y lo más importante de todo es que cuando él decide ponernos en el pueblo, él sabe que yo no soy político. No, usted es político, partidista no es. Exactamente. Exactamente. Político, partidista. Y aún así, él entendía que podíamos echar para adelante esta embarcación. Depositó su confianza. Y no le hemos fallado. Hay una comunicación fluida. Él ni siquiera me dice intendente, él me dice hermano. Igualmente, yo tengo la confianza de llamar, me dice hermano, porque tenemos buena afinidad y tenemos buena confianza. Excelente. Qué gran bendición, qué gran bendición. Ya estamos finalizando este reportaje especial sobre la cruda, la triste realidad de los bomberos, los esfuerzos que ustedes hacen, la verdad. Los dominicanos debemos sentirnos privilegiados de tener instituciones como el Cuerpo de Bomberos, de contar con hombres y mujeres que aman su patria, que tienen presente que lo más importante es servir a su comunidad. Como dijo John F. Kennedy, en un discurso en 1963, no preguntes qué país puede hacer por ti, sino qué te puedes hacer por tu país. Aquí estamos y vamos a continuar, vamos a bajar para luego tomar algunas fotos y que el pueblo pueda conocer. Me gustaría brevemente, sí, 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 hacer un llamado a la población, porque siempre hay voces extraviadas que mal informan a la población respecto a los bomberos y a su intendente. Que no se lleven de voces extraviadas, cualquier información que escuchen, no la apoyen hasta tanto, no se aseguren si es verdad. Yo hago una invitación a toda la población que vengan a los bomberos para que conozcan nuestra realidad y puedan sopesar si lo que se dice es cierto o es mentira. El pueblo debe tener la plena seguridad que, por lo menos en esta intendencia, el más mínimo centavo que entra aquí se usa de manera transparente. A nosotros, por ejemplo, nos dieron una cooperación de 28 mil pesos para arreglar el pito, el pito, o la sirena. Y con relación a eso, se quiso mal informar. Y ese dinero está intacto porque el pito no se ha podido arreglar. E incluso, hago un llamado a los que lo donaron, que si lo desean, que pasen por aquí a retirarlo. Y aquí está. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias a todas las personas, a todos los voluntarios, los bomberos, que hacen posible esta labor tan linda, tan arreglable. Amigos, muchísimas gracias de tu corazón por sintonizar, por, no voy a decir disfrutar, sino más bien conocer la triste y cruda realidad de los bomberos de la República Dominicana. Debemos apoyar la labor, debemos apoyar estos hombres y mujeres que sacrifican sus propios intereses, sacrifican sus vidas en beneficio de toda la colectividad. Desde Baní, República Dominicana, para Antony Franco TV y diversos o varios programas de televisión a nivel nacional, les reportó Antony Franco Montero y en la Cámara Noé.